El Consejo Escolar Municipal de Alcaniz se reunió ayer en el Ayuntamiento para estudiar la creación de una ruta escolar segura para los alumnos de los centros bajoaragoneses. La reunión estuvo presidida por la concejal de Educación, Gisela Barrio, y por el técnico de participación ciudadana, Emiliano Doñate, quienes destacaron a los asistentes su intención de crear una ruta escolar próximamente. Además, acudieron dos técnicos de la Puebla de Alfiden, donde ya se funciona con estas rutas. Pues ir pensando en cómo en Alcaniz podemos ir creando esos caminos escolares seguros. Bueno, pues han venido de Zaragoza, ha venido Beatriz Calle, que es la técnico de cultura del Ayuntamiento de la Puebla, que ya llevan dos años funcionando con estos caminos escolares seguros, y nos han expuesto el plan de trabajo de la Puebla y el plan de trabajo para llegar a estos caminos de Madrid y de Segovia. El Ayuntamiento lleva trabajando desde la pasada legislatura en la creación de las rutas y se estima que podrían formar parte de ellas niños a partir de nueve años, tanto solos como en grupo. El objetivo sería otorgar más autonomía a los pequeños y que no haya ningún tipo de peligro, tanto desde el punto de vista de la circulación como de su propia seguridad. Y esto es lo que hemos estado dilucidando con las AMPAs, con los colegios y con los políticos y técnicos. Entonces, bueno, todos han manifestado que sería bueno empezar a trabajar en este sentido y es lo que vamos a hacer. Empezaría a ver si de cara a final de curso o, digamos, de cara a principios del curso del año que viene, pues ya en Alcánice hemos creado algunos caminos escolares. Antes de Navidad los centros preguntaron a los niños cómo van al colegio. A partir de estas primeras indicaciones se elaborarán los primeros caminos. Empezaremos en principio preguntándole a los niños cómo van de casa a su colegio. Entonces, recogiendo todo ese material de todas esas rutas, pues en las zonas donde más concluyan, pues buscaremos la posibilidad de crear por ahí esos caminos. Luego veremos con la policía y los técnicos de urbanismo y tal, pues las dificultades que puede tener. Y a lo mejor justo por esa calle no, pero por la de al lado sí que se puede crear. Entonces, por supuesto que esto lo tenemos que trabajar y lo vamos a trabajar entre todos los estamentos que ya te he nombrado. No es una cosa del ayuntamiento ni es una cosa que se le haya cubrido a una persona en concreto, sino que es la ciudad de Alcánice para la ciudad de Alcánice y, lógicamente, para los niños.